Una vez más tú piensas que has hallado al gran amor que en mí no has encontrado Una vez más tú te has equivocado, una vez más muy solo me has dejado Ahora sé que no me has perdonado, mentí una vez para no hacerte daño Ahora sé que estaba equivocado, ahora que ya estás en otros brazos A lo mejor tú llegues a olvidarme con otro amor o con nuevos romances Y yo seré aquel tonto de siempre que estará esperándote para amarte como ayer Perdonarte y recibir lo poco que me da Una vez más tú piensas que has hallado al gran amor Que en mí no has encontrado Una vez más tú te has equivocado Una vez más muy solo me has dejado Ahora sé que no me has perdonado, mentí una vez para no hacerte daño Ahora sé que estaba equivocado, ahora que ya estás en otros brazos A lo mejor tú llegues a olvidarme con otro amor o con nuevos romances Y yo seré aquel tonto de siempre que estará esperándote para amarte como ayer Perdonarte y recibir lo poco que me da A lo mejor tú llegues a olvidarme con otro amor o con nuevos romances Y yo seré aquel tonto de siempre que estará esperándote para amarte como ayer Y yo seré aquel tonto de siempre que estará esperándote para amarte como ayer